Después de tanta espera, regresa al mundo deportivo en el viejo continente. La Bundesliga de Alemania reinició sus actividades acatando ciertas medidas de prevención para que esto se volviera posible. Y regresó la actividad futbolera en el Signal Iduna Park, con el derbi entre Borussia Dortmund y Schalke 04. El juvenil estrella Erling Haaland al 29 abrió el marcador para esta nueva etapa del fútbol. Al 45, Rafael Guerreiro dio ventaja de 2 a 0 antes de irse al medio tiempo. En el 48, Thorgan Hazard dio un derechazo dejando sin opciones al arquero. Y al 63, nuevamente Guerreiro metió un golazo, dejando el marcador final 4 a 0 a favor de los amarillos. Mientras tanto, el Bayern Munich le tocó visitar a la Unión Berlín, un partido donde el equipo visitante fue el claro dominante del partido. Fue al minuto 38 donde Subotic hizo una dura entrada a Goretzka dentro del área y el árbitro no dudó en pitar penalti. Nada más y nada menos que Lewandowski abrió el marcador para los bávaros. Y hasta el minuto 80, en balón parado de ese tiro de esquina, se elevó Benjamin Pavard metiendo un cabezazo y dejando el marcador final 0 a 2. Por último, el Bayern Leverkusen jugó de visita ante el Werder Bremen con claro dominio del equipo de las aspirinas. Un partido donde ambas escuadras estaban tímidas para llegar, hasta que en minuto 38, Kai Havertz abrió el marcador con un cabezazo derivado de un centro desde la banda derecha. Vendría la rápida respuesta de los locales en un tiro de esquina, con un excelente recurso de taquito de Selassie niveló el marcador. Pero muy poco les duraría la felicidad cuando otra vez Havertz metió un cabezazo certero sin marca alguna en la altura del manchón penal al minuto 33. Y siguiendo con la fiesta de cabezazos, llegó Michel Weiser para seguir lastimando los locales. Por último, en un pase filtrado para Demir Bay al 78 y con una paciencia pasa el balón por encima del arquero, dejando como resultado final 4 a 1 a favor de los Leones. En el resto de la jornada, Gerta Berlín sentenció 3 a 0 al Hoffenheim a domicilio incluyendo un gol en contra de Akpoguma. El Wolfsburgo ganó en tiempo agregado con gol dramático de Daniel Gincheck al 91. El Borussia Mönchenglapa venció sin problema 3 a 1 al Frankfurt y hubo triple empate con resultados de 0 a 0 entre Düsseldorf y Pandeborg. El Leipzig empató a 1 con Friburgo, finalizando el Colonia repartió puntos con el Mainz 0 a 5. Y así queda la tabla general con el regreso de fútbol en Alemania. El Bayern Múnich sigue estando en primer lugar con 58 puntos. El Borussia los persigue con 54 puntos. Y en tercer lugar, ahora se encuentra el Mönchenglapa con 52 puntos respectivamente. Hasta aquí el resumen de la jornada. Si quieres estar más al pendiente del mundo deportivo, no se olviden de seguir a la página oficial y redes sociales de Dimas TV y su servidor para estar al tanto de la noticia. Mi nombre es Luis Guzmán y nos escuchamos en la siguiente. Dimas TV presentó